Este video es patrocinado por TheEast and Cards, la mejor tienda para juegos de mesa y juegos de cartas coleccionables. Primero veamos lo que son las herois centrales. Tenemos como muestra de nivel 0 a Rill y Donna porque da monedas. En otro video expliqué las monedas pero las veremos después. Rill da 1 y Donna da 3. Ahora lo que da Rill de nivel 3, ocupa 2N rojas para el Grow y nos dice lo siguiente. Automáticamente una vez por turno cuando entre un signi que tenga Rise podemos descartar una carta y robar otra. Un signi que un Rise son básicamente los que dan encima de otros que ocupan eso como digamos una nivel 3 que ocupe uno rojo para estar encima. Después como una acción de una vez por turno gratuita, si el nivel total de los Assist Zerrick de nuestro campo es 1 o más, uno gana una moneda. Y si el nivel total es 4 o más, uno gana otra moneda en total 2 por turno. Y su acción de una vez por juego lo que hace es Vanish, lo que es un signi objetivo del campo del oponente. Eso no es tan fuerte sinceramente pero lo de moneda si para ir teniendo cada turno y poder hacer los efectos de moneda. En el caso de Dona de nivel 3, lo que nos dice es que automáticamente al principio del ataque un signi que sea de nivel 3 y que sea blanco del campo propio gana un constante que es durante el turno del oponente signi gana el shadow signi. Hasta el final del siguiente turno del oponente, o sea uno de nuestros signi va a ser difícil de derrotar por lo menos por lo que son efectos. Y su acción de una vez por juego es añadir dos signis que compartan un color de la trash a la mano y no se pueden traer guard porque son colorless. Y a diferencia de Reel no da monedas pero igual puede ser interesante también para ciertos decks. En especial de un solo color o dos colores. Ahora vamos con Aya. La de nivel 0, Aya 0 nos da 4 monedas. La de nivel 3, Digital Aya 3 tiene cosas muy interesantes. Automáticamente cuando ataca, regalamos el topo del oponente. Si es un signi de nivel 1, hacemos la acción 1. Si es de nivel 2, hacemos la acción 2. Si es de nivel 3, hacemos la 1 o la 2. Si es un spell, hacemos la 1 y la 2. La 1 es robar carta. La 2 es que el oponente descarta una carta. Y como acción de una vez por juego, hace que un signi del oponente se ponga boca abajo. Y resulta que si hay un signi que no está en la misma posición, o sea que hay un signi boca arriba, el oponente tiene que pagar 2 de energía o descartar 2 cartas. Así les lo hacen, el signi vuelve boca arriba. Lo primero es un poco aleatorio, pero oponer al oponente a descartar cartas siempre es útil y en especial en azul. Y lo segundo, básicamente hace que el oponente gase recursos para que un signi vuelva a servir. Después ya sin monedas tenemos a Majo Majo. Que en su nivel 3, le dice que automáticamente al principio del ataque, el oponente escoge una de las dos acciones que tenemos disponibles. La primera, que el oponente tiene que poner el top 4 de cartas de su deck en la trash. O lo segundo, de que uno pueda añadir el signi objetivo que uno quiera de la trash a la mano. Y como enter, pone un signi de la trash al campo, lo cual es excelente si tenemos campo vacío. Y puede ser un signi útil, aparte que no impide que sirva las habilidades cuando entra. Y de acción, como juego 1. Podemos hacer la acción siguiente 3 veces. El oponente pone el top 4 de las cartas en el trash a menos de que descarte una carta o pague una energía. Me gusta bastante, en especial por lo que es el automático. Ya que si el oponente no quiere perder cartas y podemos añadir cualquier signi en la mano. Podemos añadir incluso los que tienen guard, lo cual nos da malojeviedad. Ahora vamos con la segunda categoría que son las assists. Y pongo estas aparte que son Mei y Nanachi en nivel 0 porque dan monedas, 3 y 2 respectivamente. Ahora tenemos 5 versiones de Mei entre nivel 1 y nivel 2. La Burst nos dice que le hacemos Banished Insigni que tenga poder 7000 o más. La Revise nos permite poner dos cartas que no tengan guard, del trash a la Enerson. Lo cual es una especie de Enercharge diferente que genera trash y me gusta bastante. Después de nivel 2 tenemos la Invisible. Que se puede usar en fase ataque, tiene Growth por 2. Y cuando entra dice que la siguiente vez que podamos recibir daños de turno, se previene. También por Enter descartamos dos cartas y hacemos eso otra vez. Y por Enter podemos pagar 3 energías con una verde. Y hacemos eso otra vez, por lo cual si hacemos todo totalmente, nos prevenimos 3 ataques. Después tenemos a la Overrun, que también puede servir en ataque, Grow 1. Y dice que le hace Banished Insigni al oponente con poder 10.000 o más. Y pagando 5 energías con una verde, hacemos lo mismo siempre cuando hace un Insigni que tenga menos poder que un Insigni en nuestro campo. No me parece tan útil, aunque siempre es bueno el Banished. Tal vez, el segundo está muy caro. Y la última es Present, que también sirve en el ataque. Y tiene el Grow 0, muy importante. Primero pone un Insigni de la Enerson al campo. Lo cual puede servir bastante. Aunque si bloquea lo que son las habilidades Enter del Insigni. Pero puede ser un turno interesante si así podemos bloquear un ataque. Y también tiene una acción de una vez por juego. Lo cual es curioso para un Insigni Assist. Donde dice que un Insigni en el campo gana Lancer hasta el final del turno. Eso está muy útil porque el Lancer permite hacer un Life Cloth destruido. Con solo destruir y mandar al Banished a la Insigni del oponente. Por lo cual ponerlo a hacer, no necesariamente cuando entra, sino cuando aún no le sirva, pues me parece muy útil. Ahora tenemos varias versiones de Miko Miko. Primero Gachan, que cuando entra pone un Insigni en nivel 1 del oponente en el fondo de su deck. Básicamente lo remueve totalmente. Tenemos Kira Kira Kira, que se puede usar también en fase de ataque y tiene que lo usarlo. Que nos dice que robamos 3 cartas y descartamos 2 cartas. Si una o más cartas fueron movidas de nuestra mano a la Trash por un efecto del oponente. En lugar de eso, robamos 5 cartas y descartamos 2. Hay decks que hacerles justamente quitar cartas de la mano. Y si lo hacemos en la fase de ataque después de que nos quitaron cartas. Nos favorecemos robando las 5. La primera en nivel 2 es Pachin. También sirve en ataque, tiene un grow muy caro de 4. Y por su enter hace un down a 2 Signi del oponente. Y pagando 2 Ener, le hace down a otro Signi del oponente a modo de que descarte 3 cartas. Mejor dicho, es muy defensiva. Tenemos a Subachan. Que tiene un grow de 3. También sirve en ataque. Y dice que pone el signo objetivo en el campo del oponente. Al fondo del deck del oponente. Sin importar el nivel. Lo cual lo hace interesante. Después con enter también tiene que descartar 3 cartas. Uno ve la mano al oponente y escoge una carta. El oponente la descarta. La última sería Bye Bye. Que solo se puede. De hacer grow main phase. Cuesta 1. Pero hace muy interesante su efecto. Que es automático. Que al principio de la fase de ataque propia. El oponente descarta una carta a la mano. Y es a lo continuo cada turno propio. Por lo cual me agrada bastante. Y aunque parece extraño. Sería la mejor de las de nivel 2. Luego tenemos Ananachi. Que es muy curiosa. Porque funciona con virus. Tanto la de nivel 1. Search y Scattering. Tienen una habilidad. Que es con enter pagando una energía. Y ponen un virus en cada zona. De signo del oponente. En el caso de Search. Uno pone el top de cartas. Que tenga en el deck. En el trash. Y añade dos signos objetivo. Que no tengan. Guardes de diferentes niveles en la mano. Y Scattering lo que hace. Es que un signo. En el campo del oponente. Tiene menos 8000. Después de nivel 2. Tenemos primero. Ananachi Selection. Que ocupa uno para el grow. Y una acción por turno 1. Elimina un virus. Del campo del oponente. Y escueja una de las siguientes acciones. Primero puede añadir un signo. Que no tenga guard. Del trash a la mano. Lo segundo. Un signo del oponente. En el campo. Pierde menos 10.000. Y un tercero es NHR 2. Ya que el nivel 1 de ella pone. Uno de estos virus en cada zona. Puede tener la oportunidad. De hacer esto que hace ella. Tres veces. Escoger tres veces lo que nos sirva. Después se llama Nanachi Purification. Que también sirve. En fase ataque. Y tiene growth 2. Digo que cuesta 2 no bien. Y con enter. La se van a ir a un signo del oponente. Y si está infectado. Es decir. En una zona con virus. Más bien lo manda a la trash. Y al entrar. Uno paga 2. Y puede añadir un signo. Que no tenga guard. De la trash a la mano. Y la última. Nanachi Nanachi Locking. Que también puede servir. En fase ataque. Y tiene growth por 2. Enner. Con su enter. Nos dice que. El signo objetivo. El oponente. Pierde menos 10.000. También uno. Descarta 2 cartas. Y un signo infectado. Objetivo del oponente. Gana. Ese signo no puede atacar. Se fecha el turno. Y pagando 3. En el cuno negra. Se vuelve a hacer lo mismo. Con otro signo. Entonces. Más bien ella usa. Lo que son los virus. Para evitar que. Dos oponentes. Se ataquen. Y uno probablemente. Muera con el menos 10.000. Lo cual. La hace bastante variada. Y muy curiosa. Muy diferente. Diría yo. Ahora tenemos las piezas. Una de cada color. La blanca. Que cuesta 3. Sparky Memories. Le da. Al. Eric. Propio. Uno le hace fe. Al turno. Básicamente. Cuando ataca. Uno añade. Una de las. Cloth del oponente. A la mano del oponente. O sea. La pierde. Pero no se activa. La burst. Y además. Uno puede poner. Un signo. De la mano. Al campo. Pero sus aliadas. De entrar. No se activan. Excelente. Por lo primero. Porque es bueno. Quitar la. Cloth. En especial. De una manera. Gratuita. Por así decirlo. Después. La verde. Es el. Concedor. De tres. Energías. Resulta que. Por cada nivel. Que tenga. Nuestro. Eric. Del centro. Se activa una cosa. Recordemos. Que es lo máximo. Nivel cuatro. Porque comienza con cero. Cero. Uno. Dos. Tres. Por lo cual. El tres. Técnicamente es cuatro. Básicamente. Escogemos. Una de las heridas. Por cada nivel. Si es de nivel cero. Ponemos hasta dos cartas. Que no tengan. Guard. De la Trash. A la Enderson. Si es de nivel uno. Probamos dos cartas. Si es de nivel dos. Le hacemos. Vanish. Al. Signy. Que sea. Nivel tres. O más. Del campo. Del oponente. Y si tiene. Nivel tres. Durante. El siguiente turno. Del oponente. Si uno fuera. El primero. Que va a recibir. Daño. Del Eric. Del oponente. Uno no toma. Ese daño. Mejor dicho. Resulta una carta. Bastante defensiva. Que da cosas más. Pues. Para protegerse. Queda ataque. Después la Roge. Que esta uno. Se llama. True Honesty. Y nos dice. Que nuestro Eric. Del centro. Gana la habilidad. Siguiente. En la duración del juego. Básicamente. Lo podemos usar. Cuando queramos. Después de haber hecho esto. Y es una acción. De main phase. O attack phase. Que es con. Exit for. Mejor dicho. Cartas de ajo. De nuestros Eric. Se van. A la Elite Trash. Y como son cuatro. Pues se hace una vez. Por juego. Y uno puede. Hacerle vanish. A un sign. El oponente. Que sea. De nivel uno. Realmente no está nada bueno. Si me lo preguntan. Después tenemos. El azul. Que cuesta uno. Can't Stop Pretty. Que hace lo mismo. Darle una habilidad. A la Elry. Que es. El final del juego. Básicamente. Recordemos. Que se juega. Pues. De un solo match. Por eso se llama así. Y otra acción. Que es de main phase. Y attack phase. Que es otro exit form. Que le hace down. A un sign. Y el oponente. A menos que el oponente. Escaerte tres cartas. Está un poco mejor. Pero tampoco me convence. Tenemos instantaneous explosion. De. Coste uno. Que también hace lo mismo. De dar. Un. Una habilidad. A la Elry. Que también sirve. Main phase. Y attack phase. Con exit form. Y resulta. Que uno pone. Un signi. De la trash. En el campo. Como si fueran signis. Sin habilidades. Y al final. Uno lo pone. Del campo. Al trash. Básicamente. Se trae. Un. Signi. Por un tiempo. Y la encolora. Que es gratis. Por cero. Cuesta. Eso. Se llama. Take off. Wigs of robo. Que nos dice. Que si no. Hemos ganado. Monedas. Durante el juego. Ganamos 5 monedas. Y no podemos ganar. Ninguna más. Vale más la pena. Tener pues. Lo que son. Las Elry. Que dan monedas. Pero si uno no quiere. Es una opción también. Ahora. Aquí tengo. Las que considero. Las mejores. Signi. En el 1. Yagyu. Es muy bueno. Si uno tiene. Mucha carta blanca. Ojalá que sea. De casi. Blanco. Ya que. Fe del turno. Si ese signi. Está enderezado. Uno de la primera carta. Si es blanca. Pues la roba. Después de carta roja. Tenemos a Hyperion. Que es excelente. Porque tiene. Awakened. Que significa. Que fe del turno. Gana algo. Resulta. Que lo que hace. Es ganar. Más 2000. Y cuando ya está. Pues despierto. Cuando ataca. Le hace vanish. A un signi. El oponente. Que tenga poder. 3000 o menos. Excelente. Para los primeros turnos. Después tenemos. A Formnex. Que tiene. Algo muy interesante. Para los decks. Que niegan. Lo que son. Ener. Porque al principio. De la fase de ataque. No puedes captar. Un signi. En nivel 1. Si uno hace eso. Pone una carta. El oponente. De la Enerzone. Que no tenga. El color. Del signi. Del centro. En la Trash. Mejor dicho. Hipotéticamente. Se puede hacer cada turno. Incluso varias veces. Aunque es riesgoso. Porque se puede quedar uno sin mano. Tenemos a Zilla. Que es azul. Que nos dice. Cuando ataca. El oponente. Descarta una carta. Y cuando entra. Uno descarta una carta. Pero tener. Todas las copias. Y estar dejando al oponente. Sin cartas. En la mano. En un deck azul. Suena interesante. Y creo que se va a usar bastante. Después tenemos. Verde a Jerónimo. Que cuando está. Awakened. Pues. Gana más 2000. Y cuando ataca. Hace NHRsuno. Entonces parecía a Hyperion. Pero mucho más. Para tener energía. Como suele ser con el color verde. Y por último. A Choukoukabi. Que también tiene. Awakened. Gana más 2000. Y cuando ataca. Le hace menos 2000. A un. Sin nivel oponente. Se fue en el turno. No necesariamente. El que tenga en el frente. Por lo cual. Puede ser. Bastante interesante. Si tenemos dos. Le podemos quitar 4000 a uno. Por ejemplo. Y me agrada bastante. Pues. Eso del Awakened. Ahora las que hay mejores. De lo que es. Nivel 2. Mahaya. Pues. Tiene. Un. Liveboard. Muy interesante. Aunque nada más. Entra mucho en Liveboard. Para esta reseña. Resulta. Que podemos regresar. Un sign. Del oponente. Con poder 5000 o menos. A la mano. Pero si pagamos. Una moneda. Lo que hacemos es. Regresar un sign. Del oponente. Que tenga. Poder 12.000 o menos. A la mano. Lo cual. Me parece. Muy muy bueno. Después tenemos. La Picture Frame. Que. Dice que durante. El turno del oponente. Si está. Enderezada. Gana 4000 más de poder. Y que una vez por turno. Si un Eric. En el campo. Ataca. Uno. Puede. Enderezar. Un sign. En el campo. No necesariamente ella. Pero eso es muy útil. Para ciertos casos. Después tenemos. A otra sign. Muy interesante. Que es Laila. Que resulta. Que cuando ataca. Gana. Más. El poder total. De las cartas. Que tenga debajo. Y si ese poder. Es 15.000. O más. Uno puede pagar. Tres energías. Y si lo hace. Se le hace. Vanish. A un sign. Y el oponente. Sin importar el nivel. Cuando entra. Uno pone. La carta. Del tope. Del deck. Debajo. De este sign. Y con máximo. Uno puede. Pagar una moneda. Y hacer lo mismo. Otra vez. Básicamente. Se fortalece. Un poco aleatorio. Porque. No sabemos. Que tenemos. En el tope. Pero puede ser. Extremadamente útil. Y poderosa. Por lo menos. Cuando ataca. También tenemos. Roja. A Barditch. Que. Tiene automáticamente. Que al principio. De la fase de ataque. Si tenemos. Dos o más. Signy. En nivel 3. En el campo. Uno puede pagar. Dos energías. Si lo hace. Este signy. Gana. Que. Cuando ataca. Le hace Vanish. Un signy. El oponente. Que tenga poder. 12.000 o menos. O sea. En el juego. Ya avanzado. Puede estar. Usando sus. N rojas. Y remover bastante. Lo cual. Me parece. Muy útil. Azul. In. Natural Element. De. 8.000. Y nos dice. Que automáticamente. Al principio. De. La fase. Ataca. El oponente. Nuestro Eric. Central. Gana. Al final. Del turno. El oponente. Uno. Le hace. Vanish. A todos los signy. Del campo. Hasta final. El turno. O sea. Si. O sea. Si eso es. En campo. El oponente. No la quito. Antes. De. El ataque. Ataque. Se activa esto. Al final. El turno. El turno. Pues. Los dos. Se van a quedar. Sin signy. Y todas. Para la. Enerson. Lo cual. Es un poco. Arriesgado. Pero. Puede ser útil. Si uno quiere. Contraer el juego. Y por último. Colt. Que nos dice. Que cuando ataca. Pone. Una. Signy. Nivel 1. Que no tenga. Guard. Del trash. Al enerson. Lo cual. Es parecido. A lo que es hacer. Pues. En el chat. Para la de la trash. Lo cual. Es útil. Es especial. Con varias copias. Hacerlo varias veces. Ahora. Aquí están. Varias de las. Que son nivel 3. No son tantas. Casi puse todas. Pero estas son. Pues. Las mejores. De las que tenemos. Primero. Yukime. Que tiene. Un constante. Que. Si el signy. Que estaba enfrente. Iba a ser. Enviado al vanish. Se va a la trash. Básicamente. Negamos esa. Enner. Automáticamente. Al principio. Del ataque. Una declara un número. Pero. Revel es la carta. Al tope. Al oponente. Y si es un signy. Del nivel. Del número conejo. Uno roba carta. Y uno puede pagar una moneda. Para ver. La mano. Al oponente. Y la carta. Al tope. Básicamente. Para hacer trampa. Con la cosa automática. Por lo cual. Es bastante versátil. Después. A True Brat. Que. Tiene automáticamente. Que todos los signy. Del campo 1. Ganan más 3 mil. En la fase de ataque. También. Si al final del turno. El poder total. De nuestro signy. En el campo. Es 30 mil. O más. Uno roba carta. Y también. En enter. Uno puede poner. Un signy. Que sea. Del tipo. Terra Vista. Igual que ella. De nivel 2. O menos. En la trash. Al campo. Y si lo hace. Pues. Ese. Signy. Gana más 4 mil. A fin de turno. Lo cual. Es interesante. Porque. Nos da un ataque más. Por lo menos. Nos pasemos a Carnival. Que es bastante. Pues. Complicado. Por así decirlo. Y les diré. Por qué. Cuando entro. No puede pagar. Pues. Tres monedas. Y una. Energía roja. Hace que un signy. El oponente. Se vuelva a ser. Van Zero. Hasta final del turno. Básicamente. Lo transforma. En un. Signy. Colorless. Que no tiene habilidades. Y poder mil. También tiene una acción. Una vez por turno. Donde podemos poner. Todas las cartas. Que estén. Debajo de ese signy. En. La trash. Del oponente. Y ese signy. Se vuelve. De la misma carta. Que otro signy. Del campo. Pero sin los iconos. De ese fin del turno. Que son como. Rise. Harmony. ¿Cómo le ponemos. Cosas por debajo? Pues. Básicamente. Tendría que hacer. Un deck. Especifico. Que pueda hacer esto. Con otras aliadas. Porque ella sola. No puede. Pero. Si hacemos esto. Puede ser una vez por turno. Lo de transformarse. En cualquier signy. Ya sea. Propio del oponente. Lo cual puede ser. Muy versátil. Si está. Nuestra deck preparada. Para eso. O puede sorprender al oponente. Con algo idéntico. A lo que tiene. Y no tenemos. Después tenemos azul. A quien tiene nombre nórdico. Que no voy a decir bien. Como Brin Hilder. O algo así. No tengo idea. Que en este caso. Una acción. Dos veces por turno. Cuando. Un signy ángel. Entra al campo. Uno puede robar carta. Descarta a carta. Y una vez por turno. Cuando. Un signy ángel. El propio. Ataca. El oponente. Descarta una carta. Aleatoriamente. O sea. Es tribal de ángeles. Para un deck. De puros ángeles. Y aparte de eso. Tiene lo azul. De descartar cartas. Después tenemos. Alias Piruruk. Que nos dice. Que tiene. Una acción. Una vez por turno. Que. Durante la fase principal. Si uno descarta un signy. Uno pone esa carta. De la trash. Al campo. Excelente. Si se combina con los efectos. Que son de robar carta. Y descartar carta. También tiene. Otra acción. De turno 1. Que durante el turno propio. Cuando un signy. Entra al campo. Desde una zona. Que. No sea la mano. Del oponente. Uno puede congelar. Al signy. Del oponente. Y tiene. Menos de mil de poder. Congelarlo. Básicamente. Es que. No se puede. Enderezar. Entonces. No puede atacar. Y una acción. De una vez por turno. Por dos monedas. El oponente. Descarta. Una carta de la mano. También aparece. Muy versátil. Y de esta lista. Tenemos por último. Verde. Amama. Que automáticamente. Al principio. De la fase de ataque. Si el poder. Total de su signy. Es exactamente. 30 mil. Pues. Hacemos. En echar 2. Lo cual. Puede pasar. De vez en cuando. Y cuando ese signy. Ataca. Si. El poder de su signy. Es exactamente. 13 mil. Gana. Shadow signy. De poder. 10 mil o menos. Hasta el final. Del siguiente turno. De oponente. Y podemos. También. Pagar una moneda. Para darle. Más 3 mil de poder. O sea. Para activar. Pues. Lo segundo. Y lo primero. Si preparamos el deck. Puede pasar bastante. Y aprovecharnos de ello. Tenemos aquí. Otras más. De nivel 3. Tenemos a. Gusuko. Que. Tiene varias cosas curiosas. Primero. Cuando el oponente. Recibe daño. Uno puede apagar. 3 energías. Negras. Y 2 de cualquier color. Y si lo hace. Uno puede hacerle. Crouch. A otra. Lifeflop. Del oponente. Hay que tener. Mucha energía. Y no se me va a servir. Pero si sirve. Está muy útil. También. Otra. Acción que tiene. De una vez por turno. Es. Que durante el turno. Cuando un signi. Entra al campo. De la trash. Un signi. El oponente. Tiene menos 3 mil. Y otra acción. De turno 1. Con. 3 monedas. Pues uno pone. Un. Signi. Del trash. Al campo. Lo cual activa. Pues la segunda habilidad. Hace muy versátil. Tenemos a Karaten. Que es blanca. Que dice que una vez por turno. Si un signi. Con una habilidad enter. Entra al campo. Hacemos en el charge. Lo cual me agradó bastante. Y una acción. Por turno. Que es. Pues. Con una. En el blanca. Un ejecolador. Y dos monedas. Donde uno puede añadir. Un signi. Que tenga guard. Te da la trash a la mano. Básicamente. Protegerse un poco más. Después tenemos a. Gilgamech. Que se parece mucho. Al de Fate to Stay Night. Pero ya. A ver. Su mujer. Que. Tiene. Rise. Básicamente. Tiene que estar. Encima. De un signi rojo. Solo así puede entrar. Con su enter. Pagando 3 energías rojas. Gana. Double crouch. Y pagando 5 monedas. Puede ganar. Assassin. O sea. Tiene dos opciones. Para poder quitar. Lo que son. Life Cloth. De una manera u otra. Y por último. Su poder base. Se vuelve. 12.000. Y dice que ese signi. No puede ser. Pues. Puesto. Down por el oponente. En sus efectos. A final del turno. Útil más que nada. Por lo de Lancer. Sinceramente. Y aquí tenemos. Por lo menos. Por accidente. Lo que son. Las primeras. Signi. Incoloras. Que no son con guard. Y que son. Extremadamente. Poderosas. Con ciertas limitaciones. Primero. A Liguat. Que nos dice. Que al principio. De la fase ataque. Escogemos. Uno de los siguientes efectos. El primero. Robar cartas. En el charge 1. El segundo. Hacerle vanish a un signi. En el oponente. Que sea nivel 1. O el tercero. Apagar 3 de energía. Y lo hacemos. Regresamos un signi. Del oponente. A la mano. Eso si. Cuando entra. Si tenemos una carta. Boca arriba. Que sea de color. Que sea signi. Y que no sea ángel. Ese signi. Se da directamente a la trash. O sea. Es prácticamente. Para un deck. Solamente de signi ángeles. Pero vale la pena. El esfuerzo. Hacer una seed. Para tener varias copias. Y poder hacer. Todas estas cosas. Varias veces. Lo cual. Me parece muy potente. Y después. Tenemos a Mugen. Que es de nivel 3. Pero tiene. Limit. X7. O sea. Que gasta 7 espacios. De los que tenemos. En total. Entonces. Solo podemos tener. La ella. Y algo. Signi nivel 1. Primero. Tiene poder infinito. Lo cual. Sina básicamente. Como exodia. Yu-Gi-Oh. O algo así. Pero. Las cosas son como son. Tiene multi-ener. Básicamente. Cuando es ener. De cualquier color. También dice. Que no puede ser. Movida. Del. Campo. A otras zonas. Por efecto del oponente. Mejor dicho. Cosas que hagan. Van dicho. Que la manera de Atrash. No van a servir. Y también. Tiene como acción. Un exit 4. Donde pone. Los otros signi. Tanto los del. Oponente. Y los propios. A lo que es. La Atrash. Y uno solamente. Puede poner. Digo. Tener. Ese signi. En el campo. Ese turno. No es que uno. Haga eso. Y ponga uno más. No. Sino que se queda. Ella sola. Es interesante. Creo que. Que se va a usar bastante. Tendremos que prepararnos. Contra ella. Ya sea. Poniendo una al frente. Aunque tiene la ventaja. Dejar un campo vacío. Justamente. Por el cual. Puede atacar al oponente. Y resulta. Que si una carta. Queremos. Que puede ser. Lo que la contrarreste. Justamente. Un spell. De los spells. Que tenemos. Y. Redundando otra vez. Spells. Tenemos. Uno de cada color. Surf color. Nos permite. Escoger. Un color. Y que. Nuestro signi. Objetivo. Pues. Gane protección. De ese color. O que. Gane protección. Diferente. Dependiendo. Si usamos. La bet. De la moneda. O no. Después. Mask legend. Que me parece muy bueno. Si tenemos monedas. Básicamente. Hace vanit. De un signi. De un oponente. Con poder. 8000 o menos. Pero. Si usamos. El bet. Dos monedas. Le hace vanit. A cualquier signi. Lo cual. Por una sola energía. Está excelente. Red recovery. Es azul. Y es gratis. Uno puede hacer bet. También. Usualmente. Uno roba dos cartas. Y descarta dos cartas. Pero si hizo bet. Uno roba tres cartas. Y descarta dos cartas. Y uno puede usar más hechizos de turno. Solamente este. No es que haga lo mismo varias veces por turno. Después tenemos. Calculation. Que es justamente. La carta que puede hacer que. Mugen sea derrotada. Porque uno de cada número. Del. Dos al veinte. El signo objetivo. Se vuelve. El poder de ese número por mil. O sea. Puede devolverse. De dos mil a veinte mil. El de poder. Hace a fin del turno. Pues Mugen tiene poder infinito. Pero se lo cambiamos. Un poder finito. Que se yo. A dos mil. La enfrenta. Lo que es. Una signia. De más poder normal. Y ahí ya se fue. Para la de Inerson. Normalmente. Ese signo. Ese signo. Todo lleva verde. Esa es la desventaja. Y por último. Lo que es el spell. Negro. Se llama Black Memory. Que tiene efectos interesantes. Primero. Uno puede elegir. Entre varios. Poner. Hasta dos signos. Que sean de. Nivel dos. O menos. Del trash del campo. O poner. A una de las. Sign nivel tres. Que vimos. Que es. Juzgo. Memoria. Justamente. La que uno puede pagar. Para. Quitarle. Muchos más. Life Cloth. Al oponente. Del trash. A la mano. Y también. Un sign nivel. Dos. O menos. Del trash. Ambos al campo. Disculpe. No era a la mano. Por lo cual. Resulta. Muy. Muy útil. Si uno. Centra. La estrategia. A tener mucha. Ener. Y hacer. El efecto. De. Guzuko. Lo cual. Puede ser válido. Por ejemplo. Con un deck. Que tenga. Negro. Y verde.